La Vida 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 Gracias por ver el video. 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 Soy mi propia y triste droga para destruir mi confusión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la estación solo estoy pensando en cómo resolver. Gracias por ver el video. ¿Cómo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.